Es lamentable cómo se trata de vender, que el empresario es un explotador al cual hay que darle muy fuerte, hacerle todo tipo de inspecciones, porque seguro que es un presunto culpable de haber hecho muchas cosas nuevas. Y la realidad es que yo, mucha gente que conozco, que tiene empresas en España, desearía no tener empresas en España.